Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer otra fusión, otro compa más, se va a fusionar con Amon Oz y Strollino. Como siempre vamos a empezar con la forma del Amon Oz, ya saben cómo es. Bien, y si no saben cómo hacerlo pueden guiarse, claro que sí, de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya que tenemos el Amon Oz hecho, tenemos que fusionarlo con Strollino, vamos a hacer el cabello y luego su corona, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos listo el cabello, ahora podemos hacer el traje, su clásico traje de Strollino. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta vez haremos una pequeña escultura de Mycrack. Sucede que fui a comprar más hojas para los dibujos del canal y me topé con la porcelana fría y dije, ¡Quiero intentarlo!